Los deportes en el gobierno de la línea. Jacot de Gron controló a los Cox de Chicago y los Mecs tomaron la ventaja 3-0 en la serie de campeonato de la Liga Nacional. Deportes. Con sus buenos lanzamientos, los Mecs están arrollando a Chicago. Ahora están a un paso de llegar a la Serie Mundial. Algo que no consiguen desde hace 15 años. Daniel Murphy pegó honrón por quinto juego consecutivo, con lo que empató un récord de post-temporada. Y New York venció ayer martes 5-2 a los Cachorros de Chicago para tomar una ventaja 3-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Los azulejos de Toronto hacen historia en los play-offs, pero no de la buena. Deportes. Los azulejos de Toronto hicieron historia ayer martes, pero no de la que buscaban. Al tratar de preservar a sus mejores relevistas en los últimos innings de una derrota por paliza ante Kansas City, los azulejos mandaron al infielder, al shortstop, Click Pennington, al montículo, convirtiéndose en el primer jugador de la posición en lanzar en un juego de post-temporada. En su bautismo como pitcher, Pennington entró con dos outs en el noveno inning. Dijo, No son las circunstancias que uno quiere, dijo Pennington. Deportes. Quien permitió un par de sencillos antes de retirar a Ben Sobry con un elevado de foul. Deportes. Toronto perdió 14-2 y hoy podría ser el último encuentro. Atención hoy a los juegos. Kansas City se enfrenta a Toronto en el quinto juego a las 4 de la tarde. Volquez, el dominicano, frente a Estrada. Deportes. La serie está 3-1 a favor de Kansas City. Y en el cuarto juego, los Mechs se enfrentan a los Cucks de Chicago a las 8 de la noche. La serie está 3-0 favoreciendo a los Mechs de New York. Deportes. Los resultados del béisbol de la República Dominicana. Las estrellas orientales 3, escogido 0. Los toros del este 5, águilas cibaeñas 1. Y los gigantes del Cibao le dieron una pela a los tígeres del Licei. Gigantes 13, Licei 1. Los juegos de hoy. Deportes. Licei se enfrenta en el estadio Cibao a las águilas cibaeñas. Y los toros se enfrentan a los Leones del Escogido a las 7 y 30. Los dos encuentro. Los deportes. José Manuel Canalda. Entra a mi YouTube José Canalda y entérate de todo. Hasta mañana, si Dios quiere.